Estamos nuevamente en la marcha del 24 de marzo, acompañando a madres, abuelas, hijos, familiares y para decir nuevamente nunca más, porque se ha avanzado en derechos, porque se ha avanzado en tratados en materia de derechos humanos, porque se ha avanzado en los juicios, pero todavía las tramas oscuras y ocultas de las conexiones de civiles, del poder económico con los militares no están totalmente develadas y los juicios avanzan lentamente y existe también un encubrimiento de la impunidad de muchos de los que todavía deberían estar presos. Por eso volvemos a repetir, cárcel común para todos los genocidas y también para todos los cómplices civiles y aquellos que han encabezado el poder económico.